de la Universidad de Sevilla y mi comunicación tiene por título Cine y Ciudad en Andalucía, la memoria de Sevilla en Soñar con Sevilla de Juan Sebastián Boyaín. Hay que enmarcar el cine de Juan Sebastián Boyaín dentro del cine alternativo. En España llega con retraso con respecto al resto del mundo que tiene lugar entre 1965 y 1975, años de agitación social y política en el que el cine hizo de amplificador. Es un cine que se hace con agrupaciones cooperativas y un crecimiento y se puede apreciar un crecimiento del documental como un modo de registrar lo que está pasando en esos años. Se usan formatos no profesionales, el 16mm, el Super 8 y el 8 por su accesibilidad, algo que viene refrendado por la novel VAC. En este caso Jean-Luc Godard representa un icono de este tipo de cine como la evolución del medio cinematográfico tanto en forma de ideología y política. El nuevo cine latinoamericano bebe de estas formas el cine alternativo también por el uso de cámaras que están destinadas en principio por uso materno. En España ese cine alternativo y militante no surge como un colectivo sino que sale con proyectos de carácter individual. Aquí llega con retraso evidentemente todas aquellas iniciativas culturales que tenían que ver con algo que fuese en contra de la ideología nacional católica eran vetadas o eran perseguidas. Este cine alternativo en España tiene lugar durante el franquismo, esos últimos años y el periodo de la transición y también se caracteriza por ese uso de formatos no profesionales. Pero también por la carencia de recursos, el difícil acceso a la formación y la represión hacia estas producciones independientes. Se determina el poco calado a través de estas características que tuvo ante el público. Las películas no llegaban a las grandes salas y solo eran vistas por unos pocos aquellas personas que tenían más interés por estos temas. Al igual que en el cine comercial, Barcelona y Madrid son los grandes polos de producción de este cine. Este cine tiene cuatro grandes rasgos. El principal, el que los aglutina a todos, es el reflejo de una sociedad cambiante. Por eso, este cine documentó el proceso de la transición hacia la democracia. Se filmaron manifestaciones, huelgas, mítines... Un ejemplo es 28F Andalucía, de Nonio Parejo, de 1980, donde se graba y es el único registro que hay de una de las manifestaciones de esa fecha que trataba sobre la autonomía andaluza. También muestra la otra cara de los momentos vividos, una memoria colectiva que se apartaba muchas veces de lo que se veía en los medios de comunicación principales. Y el cine, en ese sentido, aparece como una denuncia. Pero también como memoria del pasado. Se reescribe los 40 años de dictadura con otra perspectiva y, sobre todo, en el caso de la guerra civil aprendida por miles y millones de ciudadanos a través de una perspectiva fascista y dictatorial. Este cine sufre una decadencia al final de la transición, al inicio del principio de los 80, es decir, ya se ha solido, al menos en el inicio legalmente, a nivel legislativo, la democracia y las luchas también van decayendo. Pero también tenemos que focalizar, ya que Juan Sebastián Boyain hace su cine en Andalucía, concretamente en Sevilla, que este cine todavía representa o busca o es una consecuencia de esa descentralización del Estado, que tiene como fin el Estado de las autonomías. Las cuartas jornadas de Cine de Urense, las de 1976, se publica una declaración de los cines nacionales. Se busca una función social del cine alternativo, que tenga un interés para el ciudadano, más allá del mero entretenimiento. Se pide facilitar la producción y, sobre todo, la exhibición. Este cine tiene que llegar al público y que se elimine la censura y las trabas que hay en torno a él. En este caso, Andalucía, al igual que muchas zonas periféricas de España, tiene los mismos problemas que a nivel nacional, pero acentuado. No hay una industria cinematográfica, ni al más bajo nivel. Los autores, al final, tienen que comprar las cámaras en Madrid y revelarlas en Madrid, con la consecuencia de siempre tener una dependencia muy grande. ¿Cómo, con qué características definiríamos el cine alternativo en Andalucía? Para empezar, una débil infraestructura cinematográfica. El cine surge como un gran remedio para solventar la carencia endémica de una identidad clara en Andalucía, que durante el franquismo fue confundido con lo español. Se reconstruye una memoria colectiva. Hay una producción autóctona que sirve como herramienta para el desarrollo de la cultura regional. Autores poco conectados entre sí. Cada uno trabajó en su provincia y los festivales sí que fueron un lugar de encuentro y donde se podían ver esas películas. Los cineclubs también fueron importantes porque aportaron, trayeron a España la posibilidad de ver películas que en grandes salas no se podían ver. También fue un lugar de debate. El cortometraje fue casi el vehículo principal de esta primera cinematografía andaluza. Productoras como Minos Films tuvieron como base de trabajo ese formato. Había una dependencia técnica y financiera de Madrid. No había industria. Evidentemente, pues se dependía de aquellas personas que podían ir a Madrid o enviar las películas a Positivar. Poca o nula distribución. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales este cine se extinguió con la transición. No llegaba a las salas y solo se veían círculos muy concretos. También esos cineastas buscaban una forma de expresión propia. Eso sumado a que cada uno trabaja en su provincia nos encontramos con un cine muy amplio de miras y que no podemos recoger bajo un movimiento estrictamente o una escuela sino como algo de carácter regional de una zona muy concreta de España. Si en España en general podríamos definir que Madrid y Barcelona son los polos principales de la industria del cine en España. Aquí estaríamos hablando de Málaga, el campo de Gibraltar y Sevilla como esa base de operaciones de cineastas. Pasando a hablar de Juan Sebastián Boyain estamos ante una persona multidisciplinar. Es arquitecto, urbanista, director, guionista y productor de cine y televisión, autor, diseñador y editor de libros y publicaciones principalmente relacionados con la arquitectura y el urbanismo y también ha sido profesor de composición y urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y también profesor de interpretación en el Instituto Teatro Sevilla. Aparte ha sido docente, ha dado clases sobre cine para gente joven, para que aprendan el lenguaje. Este se inicia en el cine gracias a una cámara de 8 milímetros que recibió como regalo en 1960 con 14 años. Él siempre dice que se inventó el cine. Apenas reconoce que había visto muy poco cine 8 o 10 películas empieza a ver cine en los cineclubs y claro, sus influencias tienen que ver más con Godard, Truffaut y Romer que con el cine comercial del momento. Siempre dice que inventó el cine porque tuvo que aprender a lo mejor no tenía esa cultura visual tuvo que aprender cómo hacer los planos y cómo explicar lo que quería explicar a través de los planos. Una producción muy temprana desde esos años rueda en la escuela en la mili, en la universidad para sumar a un total de 50 piezas audiovisuales entre cortometrajes, documentales, películas proyectos experimentales y encargos institucionales. Pero eso ahora también se extiende a edificios, planes de urbanismos y libros. No es baladí porque gran parte de su producción audiovisual irá en torno al concepto de arquitectura. También podemos valorar que la utopía es el eje vertebrador de parte de su producción cinematográfica en la que la crítica se cristaliza a través de los deseos de cambio en la sociedad, a través del urbanismo, la arquitectura y sobre todo un deseo de cambio y crítica. También hay una inspiración surrealista. Utiliza la sátira, la sorna, es decir, se ríe en cierta manera de eso que llamamos lo sevillano, el carácter de lo sevillano. No reírse, pero sí hurgar un poco en esas cosas que muchas veces están asumidas dentro de una ciudad. Antes de pasar a hablar de la tetralogía de soñar con Sevilla, convendría para situar al personaje hablar de la Alameda y CA 7.9. La Alameda, de 1978, es un encargo del Colegio de Arquitectos para enviar el debate entre vecinos sobre el cambio que va a haber en el plan de urbanización de esa zona de Sevilla. Hay un momento clave en el que aparece en mitad de ese mercadillo que se hace en esa zona todos los jueves, en el cual, sobre una maqueta, venden a la gente en la calle como si fueran unos buhoneros los edificios de la ciudad. Es un documental de carácter antropológico, nos permite ver la ciudad como era, sobre todo, esa zona de mucha actividad social, pero también, lamentablemente, con mucha prostitución y drogas. CA 7.9, Un enigma del futuro, es lo mismo. Es un encargo de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Se va a aprobar un proyecto que se llama Cádiz 3 que va a haber una proyección masiva, una construcción masiva de edificios en la ciudad y es una película ya de ciencia ficción que intenta plantear algunas cuestiones a los ciudadanos. En este caso, está ambientada en el año 3000 y un grupo de científicos de ese momento de la historia empiezan a plantearse qué era Cádiz, y los objetos que le llegan, un ordenador lee qué era, no cómo sirvió. Entonces, qué era Cádiz y qué pasó con Cádiz. Ya vamos al núcleo. Soñar con Sevilla rodadas cuatro cortos, rodados en 1979, le podríamos sumar a estos cuatro cortometrajes unos ya rodados en pleno siglo XXI llamados Sevilla 2030 que utilizan las mismas estrategias, pero nos interesa ver un poco el panorama de finales de los 70. Boyain, en ese proceso, confiesa, tenía varios cientos de planos rodados en Super 8, que eran como fotos estáticas, independientes entre sí, pero muy expresivas, pero sin un mínimo esquema de guión coherente, que convirtiera todo aquello en una película. Estas son unas declaraciones de su libro de memorias, como pondréis ahí, veis que hay un acento que pone memoria, pero ese es el título real de ese volumen. Ahí, Pollino Tamaño nos habla en su libro titulado Juan Sebastián Boyain, un director heterodoxo, de todas aquellas técnicas que utiliza. Rupturas espaciotemporales, jugar con la velocidad de las imágenes, cámaras rápidas, sonido no directo, fallos deliberados de récord, animaciones stop motion, fotomontajes, transparencias, maquetas, zooms, disociación entre imagen y sonido. Es decir, utiliza incluso un montaje no lineal, es decir, no muy narrativo, para articular todo ese discurso entre uno, lo surrealista, lo dadaísta, la utopía, lo fantástico, a través de imágenes de la realidad. Esa idea surge, también lo comentan sus memorias, viendo lo que no miraba y mirando lo que no veía. El director, cineasta, urbanista, arquitecto, veía una ciudad que iba mucho más allá de lo físico, de lo que él veía en su día a día. Es un proyecto financiado en parte por la Fundación Mark, fundación muy afina al franquismo, recibe 500.000 pesetas, a lo que serían hoy 3.000 euros, y también con ese dinero sacó un libro titulado El cine y el hecho urbano. En estos cortos se nos muestra la capacidad de sugerir nuevos espacios que no existen en la ciudad, para proponer alternativas que inviten al ciudadano a imaginarse una nueva ciudad. Utiliza Sevilla una Sevilla utópica, que excede las leyes urbanísticas. El primer corto, Sevilla tuvo que ser, y aquí vamos a ver unos rasgos repetidos, pero son en todos igual, son ensayos fílmicos de carácter experimental, filmados en Super 8 y pasados a 16 milímetros. La dirección, el guión, la fotografía, el ser el operador de cámara, el montaje, trucos y transparencia son del propio Sebastián Boyain. En este caso dura 10 minutos. Y se trata de un falso reportaje de una televisión estadounidense que nos muestra Sevilla como una ciudad modelo en la que la tecnología está al servicio del hombre, que cada vez ha conquistado dicha ciudad como un lugar pleno para sus necesidades. Se representa como un documento audiovisual o se presenta como un documento audiovisual rescatado por el director, un poco un palimpsesto. En este caso, la ciudad evoluciona en diferentes fases. Primero, no han huido de la ciudad al campo sino que han integrado el campo en la urbe. No han sucumbido a la ola de pornografía sino que manifiestan en diferentes espacios urbanos de la ciudad. Incluso tienen la semana de la pornografía sevillana. Carteles y grandes pantallas que tienen imágenes de carácter pornográfico. Incluso afecta al modelo urbano. Cúpulas con forma de pecho femenino y edificios que tienen forma de un falo erecto. Los medios de comunicación dejan de ser más media y se ocupan de otras cuestiones. También han entrado en una comunión con la naturaleza. Utilizan una bandera de dos hectáreas para ver cómo ondea el viento desde cualquier parte de la ciudad. Las campanas repican en la puesta del sol. Suena suspiros de España cuando sale la luna. Hay una boya del río con un diámetro de la giralda para saber cuándo sube y baja la marea. Espejos para amplificar el efecto dramático del día o convertir el día en la noche. Más que nada por la sensación de controlar el tiempo. También hay grandes pantallas que muestran los momentos más íntimos y cotidianos de los ciudadanos. Escribir la carta a tu pareja, dormir, comer... También se sustituyen las estatuas de personajes distinguidos por monumentos a cosas cotidianas. Es decir, en vez de ser el antiguo conquistador, el antiguo capitán, el Cid, pues hay un monumento al café con leche, a la tertulia, al día que me lo pasé también. Se graban las calles continuamente, tanto que se permite ver el futuro y evitar futuras catástrofes. Hay un cambio lento de la ciudad, tan lento que cuando se demuele un edificio levanta mucha expectación el repúblico y van con sillas como si fuese manacanta para contemplar esa demolición. Sevilla a tres niveles, también del mismo año, con una duración de nueve minutos, se trata de otro documento rescatado por Juan Sebastián Boyain de esos archivos, en este caso, de un importante noticiario cinematográfico español. Hay un juego entre pasado, futuro y presente. El presente es cuando estamos viendo el documental, es decir, en un momento indeterminado de la historia. El futuro tiene que ver con respecto a lo que se ha grabado, es decir, el corto se graba en el pasado, en los años 70, el futuro es cuando se retrata, en 1995, y nosotros lo vemos en un momento en el futuro, que se trata de un rescate. Nos habla un poco de la subversión de la estructura social de Sevilla utilizando como vector de clase la estructura vertical de las ciudades. Se inicia con una cita de André Bretón que dice la utopía es más eficaz que el pragmatismo, una utopía, una forma de llegar, de entenderse entre ciudadanos. Esta pieza nos sitúa en Sevilla en mayo de 1995. El ganador de las últimas elecciones ha sido el POV, un partido que, como medida principal, cierra todas las cárceles y reformatorios, y a estas personas que tienen que estar ahí se las lleva a las azoteas de las ciudades. Utiliza imágenes de recursos de elecciones, vistas a áreas de la ciudad, nos muestra un ecosistema social equilibrado, una Sevilla que se divide en una sociedad de tres niveles, azoteas, cota cero y subterráneo. En las azoteas, citando la narración del cortometraje, dice todas las azoteas de la ciudad están habitadas por marginados de una sociedad consumista que hasta hace unos pocos lustros les hace vivir con ellos. Inadaptados, improductivos, delincuentes, hablan de drogadictos, de asesinos, de homosexuales, estamos en otro momento de la historia. Imágenes, se muestran imágenes de las azoteas de Sevilla poblada por gente con poca ropa, divirtiéndose, teniendo relaciones sexuales, llevando una vida relajada. La gente que vive en la cota cero son ejecutivos, los que trabajan, los que producen, se alimentan de los productos congelados o sintéticos, caminan deprisa o van en coche. Los días transcurren veloces, comen cada hora y media y duermen tres horas. Leen varios periódicos al día, pero cuando sufren estrés realizan curas de descanso en las azoteas. Imágenes de ciudad, centros comerciales, tráfico rodado, una ciudad que no para. Sin embargo, aquí es donde está un poco la sorna, el nivel subterráneo, tal como dice la narración, dice, historia de la ciudad inmortalizada bajo tierra, enterrados en vida dando un influjo a los ciudadanos actuales. Una negación del tiempo, magnífica piedra filosofal únicamente descubierta por los sevillanos. Resulta muy útil como forma de conocimiento de la propia historia. Aquí se nos muestran imágenes de personajes vestidos con ropajes de épocas pretéritas en plena calle de una Sevilla contemporánea y los subterráneos donde hacen vida. Se nos muestra Cervantes, la Inquisición, a Fernando III, ese sustrato más conservador de la sociedad sevillana. Aquí vamos quizás con Sevilla rota el cortometraje que digamos tiene más una intencionalidad autoral. Este caso dura 12 minutos. ¿Cómo podríamos resumirle este que es más experimental como el cine como forma de mostrar ciudades que no existen para mover al ciudadano a que las reivindique? El protagonista hace un recorrido alucinado por una Sevilla irreal hasta incluso la rotura de las leyes físicas naturales. Las puertas, las ventanas, los arcos de los edificios se convierten en posibilidades para la ciudad. Se trata de una invitación a imaginar. En esas puertas ventanas puede aparecer el mar, puede aparecer una manifestación, lo que sea. El punto de partida es la cita de Paul Elouard. No hay modelo para quien busca lo que nunca ha visto. En el cortometraje se empieza con un plano paradigmático en el que un hombre labra con la ayuda de un arado tirado por unos burros un solar en mitad de la ciudad. Se ve cómo está montando todos los aperos, se abre el plano y vemos que estamos en mitad de la ciudad. Una imagen ya de rotura. También existe esa rotura en el espacio-tiempo. El protagonista llega a casa, abre una ventana, ve un avión, saca una pistola, dispara al avión y vemos al avión caer. A continuación llama a una puerta, una voz femenina le dice que está en la ducha, abre la puerta y hay una manifestación reivindicando la autonomía, vuelve a abrir la ventana y se encuentra una playa plagada de gente. Va con esta mujer acompañada por la ciudad, ven esos arcos de edificios con mar, las olas rompiendo con las rocas, con los acantilados. Toman algo en una terraza, pero cuando abrimos el plano están en mitad del arcén y los coches están yendo por la acera. en este caso el personaje femenino hace la voz en off y hace el alter ego de Boyain. Quizás la declaración de intenciones es más grande, dice, cuando me planteé realizar estas cuatro películas, mi intención era experimentar con las posibilidades que tiene el cine de hacernos ver con nuestros propios ojos. Cosas maravillosas, cosas mágicas que aún no existen en la realidad. Inventar ciudades y que las veamos funcionando, inventar formas de vida, costumbres distintas, romper el tiempo, romper el espacio conocido. En realidad, estas películas tratan de indagar, de buscar las posibilidades del cine en este sentido. Por ahora, lo interesante es haber descubierto las posibilidades de este lenguaje. Seguimos. Cuando llegan a esa casa de los amigos se encuentran que en vez de una mesita en el salón hay una taza de un váter, un UVC, la cama hace de mesa, no que comamos en la cama sino que hace de mesa y libros como alimento. En ese piso hay un individuo sentado en el suelo viendo la televisión y está viendo un noticiario y entonces empiezan a aparecer las imágenes que está viendo este personaje, un relato dentro de un relato. Una piscina municipal en el centro de la ciudad, concretamente en la plaza de San Francisco, naves de la catedral como parking o embarcadero, Sevilla como un vergel, el campo ha llegado a la ciudad, el arquitecto municipal es un gigante que planifica su plano urbanístico desde las colinas del Aljarafe, ratas descomunales que recorren la ciudad, mientras ese noticiario informa sobre cómo los edificios sufren su demolición. Los protagonistas oyen unos gritos, se asolan a la ventana, ven unos hombres con unos picos demoliendo un edificio y cada vez que clavan el pico oyen un grito, que es la ciudad, el edificio quejándose. Un poco hablar del abandono del casco antiguo de la ciudad. Y llegamos al último cortometraje que compone Soñar con Sevilla, que es Sevilla es el recuerdo, en este caso de 14 minutos. Aquí se sitúa la ciudad como memoria colectiva de sus habitantes. La ciudad es diferente para cada uno de nosotros. Y esto lo compone como una sinfonía de ciudad al uso, ¿no? También, aunque no aparece en los cortos, podríamos hablar o poner de manifiesto la cita de Chávez Nogales extraída de su libro La ciudad. Esta dice Hay, sin embargo, otra ciudad, hay tantas ciudades en cada recinto, para los líricos, siempre insatisfechos, hambrientos, de un hambre insaciable, de ideal. Cada ciudad es un espacio para cada uno de nosotros. Sevilla, se los recuerdo, se divide en dos partes. La primera, el bloque 1. El director muestra imágenes de diferentes espacios de Sevilla mostrándolos. Cada uno de estos en diferentes momentos del día, del año, mañana, tarde, noche, un día que hay que pase una procesión, un día que hay una feria, un día que está el tráfico rodado, un día que no hay tráfico. Para ello, al principio, utiliza el timelapse, pero luego, para los siguientes planos, utiliza siempre la misma la angulación en el mismo sitio para registrar los cambios tal cual. Es decir, es como un pequeño viaje en el tiempo resumido, algo de lo que ya hablaba en sus cortos. Pero tiene como un segundo bloque que se separa con una cita de Alan Resnés. ¿Se puede filmar lo imaginario? En este caso, sí. Utiliza los recursos, los trucos que hemos visto en los cortos anteriores, pero ubicándolo entre los planos de cambio de la ciudad anteriores. Es decir, esos cambios, esos cambios utópicos entremezclados con la realidad de la ciudad surgen como una posibilidad. Un poquito para cerrar y pensar un poco qué hace o qué hace Boyaín o cómo recogemos todas estas ideas entre cine y urbanismo y arquitectura. Primero, podríamos hablar de su voluntad pedagógica tanto por la aplicación de técnicas artesanales, que las pueda apreciar el espectador. El uso de formatos amateur, es decir, hablar de un cine que se puede hacer, no hace falta grandes producciones. Y los temas que apelan directamente a los espectadores, buscan su participación en los procesos urbanos. Que los trucos, evidentemente, en esto juega que los trucos sean visibles, algo que deja claro que se trata de una manipulación, de una visión utópica. También juega mucho con los sonidos y la música, que quitan y añaden significados extras a la imagen. Entre las ficciones desarrolladas se nos permite mirar a la ciudad, a la Sevilla del pasado. Igual que vemos una película antigua grabada en Sevilla y vemos, pues así era esta calle, así era esta, también se nos permite hacer eso, pero sumado con las aspiraciones de una parte de la población de la ciudad. Es una ciudad que empieza a mutar, que empieza a cambiar dentro de una sociedad que se habla a la democracia. Muchas veces se confunde al arquitecto al cineasta, quizás, esa bicefalia creativa se plasma muy bien en su cinematografía. Mucha sorna y mucha metáfora, es decir, la ciudad, el espacio, la ciudad, no solo como escenario, sino como protagonistas. La estética supone un elemento principal del discurso, pero siempre muy asequible para cualquier espectador. Dentro de la idea o de su concepto de lenguaje cinematográfico, estamos hablando de una libertad discursiva del cine en torno a la ciudad, aplicada a la búsqueda de nuevos lenguajes. Y por último, hablaremos una reivindicación de lo popular futurible en Sevilla. Espero que os haya gustado la comunicación, os dejo con la bibliografía que será ampliada para la publicación del capítulo. Muchas gracias.